Hoy hemos venido a visitar un programa de huerta que se está instalando aquí en Carlos Casares donde va a beneficiar a 44 familias. La idea es acompañar con herramientas, un tractor, un motocultivador, un invernáculo, con la idea de fortalecer el abastecimiento local. En poquitos días también hicimos el lanzamiento nacional del programa PROTAL de trabajo a raigo de abastecimiento local en Dero, acá cerquita. Y experiencias como estas empiezan a replicarse en muchísimos lados. Y todo lo que hacemos se retroalimenta porque hay otros compañeros y otros distritos que empiezan a ver esto como una oportunidad real y concreta y que además se consolida como una de las principales estrategias de la post-pandemia, ¿no? Para generar trabajo, para generar procesos productivos rápidos que generen por ahí para las familias que están necesitando un ingreso más que en poco tiempo uno pueda ver el fruto de su trabajo. En este predio y otro más que está dentro de la ciudad se emplean 44 personas las cuales llevan adelante una producción agroecológica de verduras de estación. Y en esta etapa nos encuentra para presentar un proyecto PROCANOR gestionado ante la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación a cargo de Miguel Gómez que nos permitió adquirir maquinaria e insumos para ampliar la superficie en producción y empezar a generar nuevos ingresos a estas familias que participan del proyecto. Primero es una satisfacción para ellos ver cómo hay un Estado presente que acompaña su proceso de organización del trabajo. Y por el otro lado, esto le permite a futuro tener un ingreso mayor en sus bolsillos, que de eso se trata. Desde el punto de la organización del trabajo, que implica una cuestión social, y desde el punto de vista de sus ingresos van a pegar un salto cualitativo muy importante. Hoy recibimos un motocultivador, un rotocultivador, el tractor con el arado. Sí, lo que es asada, lo que es rastrillo, lo que es para. Lo que más necesitamos en realidad son las herramientas de mano. O sea, el moto, el roto, eso es lo que usamos para romper y lo que sería lo que ya está armado, digamos. A las compañeras y compañeros que forman parte de estas unidades productivas ya están proyectando en duplicar la superficie, mejorar la producción, y eso les va a significar no solo abastecer la feria, a algunos otros mercados también que tienen desarrollados lo van a poder hacer. Me gusta el tema de la conexión con la tierra, me gusta trabajar con la tierra, me gusta en sí. Es muy lindo, es muy lindo. La verdad que a muchas chicas les pasa, siempre dicen que lo toman como algo, no sé, pero les gusta, les gusta trabajar con la tierra. La verdad que a mí también me encanta. La idea de la Secretaría que tenemos es poder generar estos pequeños emprendimientos productivos que a su vez de generar trabajo pueden abastecer el alimento sano a nuestras comunidades.